Del Señor viene la misericordia La redención copiosa De lo profundo a ti grito Señor Señor escucha mi voz Estén tus oídos atentos A la voz de mi súplica Del Señor viene la misericordia La redención copiosa Si llevas cuenta de los pecados Señor ¿Quién se salvará? Más cerca de ti está el perdón Solo en ti se encuentra el amor Del Señor viene la misericordia La redención copiosa Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma guarda al Señor Más que el sentinela La aurora Israel espera al Señor Como el sentinela Espera la aurora El Señor viene la misericordia La redención copiosa El Señor viene la misericordia Porque solo en el Señor Está el amor Solo en el Señor Se encuentra el perdón El Señor redime a Israel De todos sus pecados Del Señor viene la misericordia Del Señor viene la misericordia Copiosa Copiosa